Y vamos a ver el debut de Atlético Tucumán y de San Martín en el torneo de reserva. El campeonato que organiza la Superliga se puso en marcha con la primera jornada del certamen de primera división. Las reservas de Atlético y Racing se enfrentaron en el Monumental y acá el decano convierte a través de Pombo. El chico que llegó desde Gualeguaychú y se incorporó al plantel superior. Empata Racing con este gol de Vieto. Uno por uno terminaron las cosas en 25 de mayo y Chile. Atlético mostró a los jugadores que no disputaron el partido principal ante Racing el lunes por la noche. Y San Martín también debutó. No lo hizo todavía con su equipo principal pero Chile Reserva que jugó en Villa Domínico frente a Independiente. El rojo de Avellaneda vistió de blanco y le ganó al Santo por 2 a 0 con dos goles de Molina. Así que de esta manera las reservas ya se pusieron en marcha. Defensa y Justicia va a enfrentar Atlético y San Martín va a recibir a Unión de Santa Fe en lo que será la continuidad de la segunda jornada de la Superliga y también el torneo de reserva.